Este imbécil, imberbe, este, soplagaitas, mamacayos, que no he dicho nada malo, si ustedes van al diccionario, como mi mamá no desea grosería, soplagaitas, que es un tonto, y mamacayos igual, no, no, eso es otra cosa, soplagaitas, le dice yo no quiero que haya unidad, le dice la cosa no ha habido y no va a haber, ya le pagaron los 1500 pesos, estos tontos pensaban, que te iban a detener, claro, que me iban a procesar y me iban a vincular, o sea, si hubo algo ahí de contubernio, porque nunca debió haber llegado hasta allá, claro, escaló, ahora, ahora, hago un paréntesis, si me regreso a las dos horas de haber pasado esto, por primera vez, desde que la señora Piedra toma posesión en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ponen un tuit, y entonces, ¿te acuerdas?, pusieron el tuit, y entonces, recomendando que no era posible que yo agrediera a un periodista,